Noche de Taipas, la fiesta va a comenzar ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no estire flor en flor, que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que enuyentan la tormenta A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la fula que me haces sin nada Porque eres la lluvia que no has de mojar Sin ti yo veía tardes, historias, historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Te busco en el recuerdo y no encuentro mi pasado Las campanas y más campanas que mi alma escucharon Si sabes bien que a la última frontera yo te hubiera llevado Que los senderos de la vida hay que cogerlo con dos manos A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la fula que me haces sin nada Porque eres la lluvia que no has de mojar Sin ti yo veía tardes, historias, historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Mi amor De eso Tanto que yo Por ella moría Eso bien lo sabe Dios Ella es la reina De mi inspiración Por la que yo sufro La musa de mi amor ¡Gracias!